Juan Vicente Herrera ha presidido la reunión del Consejo de Diálogo Social en Valladolid. El Gobierno autonómico, la patronal y los sindicatos repasan el estado de los acuerdos en materia social, económica y laboral y diseñan nuevos compromisos. Uno de los puntos fuertes, el plan de empleo. El 83% de las líneas de ayuda previstas en el plan de empleo están ya convocadas y el importe de esa convocatoria supone el 87% de las provisiones presupuestarias de ese plan de empleo. Estamos viendo con verdadera tristeza que hay deslocalizaciones, no a nivel físico de empresas, sino a nivel fiscal. Y eso es muy grave a otras comunidades autónomas. Por eso creemos que aquí se debe actuar. Esperemos que en el año 2018 nos situemos como mínimo un crecimiento económico de la comunidad en torno al 2,6% de que haya una bajada importante del desempleo y que pueda estar situado en la tasa de paro en torno al 14,2%, que sigue siendo elevada. Con hincapié en el medio rural y apuesta por la ayuda a domicilio. Primero porque es bastante más económico para las administraciones que los dependientes estén en su entorno familiar que en dependencias públicas o concertadas. Y segundo porque son generadoras de empleo. En un momento de crecimiento presupuestario pensamos que grandes partidas, al menos de ese crecimiento, tienen que ir a estas nuevas mesas de negociación. Coincidencia también en su preocupación sobre la aprobación de los presupuestos generales del Estado que repercute directamente en las cuentas de Castilla y León y llamamiento a que haya negociación en Madrid. Por último, se ha constituido la comisión para la difusión del diálogo social fuera del ámbito de Castilla y León.